Esto no es podcast, esto es una conversación, esto es Sin Mito a la Plevada Podcast. Mira quién tengo ahí. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama el programa? Sin Mito a la Plevada Podcast. Aquí sí vamos a gozar. Lo vamos a desarrollar bien bacano. Líder, lo primero es que le voy a preguntar. Es como un cliché, pero bueno, ¿cómo usted se siente? Muy bien. Bien, ¿se le está relax? Sí, relax. ¿Está relax, Líder? Líder, usted está bien, usted está ready, usted está todas las vainas. Gracias a Dios no verla, Líder, sin problema. No verla, Líder. Líder, esto es como algo que yo, esta pregunta yo creo que se la voy a hacer casi siempre a todo el mundo, empezando los podcast, ya lo he hecho. Pero es algo que lo tiene todo el dominicano y todo el que es de barrio Líder. Su primer viaje para allá afuera, la experiencia. Muy de pinga, no de pinga, loco. Es de pinga increíble, y más que tú sabes, yo soy un tigre que se documenta. ¿Te entiendo? O sea, donde quiera que iba yo sabía ya, pero tú sabes que viví lo velo y ahí no lo mismo. Entender que estamos viviendo casi la edad de piedra. Sí, cuando usted ve fuera del país, tú dices, wow, increíble. Yo de ese hoyo, de lo blanco aquí, wow. Estaba... Es un bajo. Líder, otra cosa de esto, usted sabe que esto es una conversación suya y mía. Cuando usted quiera que más me queme, me pregunte, me dice, sí, Líder, esto es abierto. Esto es una chelcha, Líder. No, dale. ¿Cómo le digo, Líder? La primera vez que usted vio La Moña, cuarto. Un millón de pesos juntos, normal. Un millón de pesos. ¿Hace mucho? Hace mucho ya, sí, hace mucho. Sí, hace mucho. Sí, pero eso es increíble, es otro logro. Es otro logro, Líder. Bueno, bueno, es que yo te digo, todo se basa en donde... O sea, basándose de donde uno viene. Coño, eso son cosas que son difíciles. O sea, de dónde venimos nosotros. De verdad, de verdad, loco. Me dice un millón de pesos, salir del país, toda esa vaina, eso es prácticamente imposible. Haciéndolo legalmente, ¿no entiendes? Haciéndolo así como uno lo hace, que atentos a músicos, no nos joda con nadie, ni con nadie, ¿entiendes? Es difícil. Líder, ¿con quién es usted más cómodo se siente trabajando? Conmigo. ¿Con usted mismo? Líder, ¿usted sabe que usted y yo tenemos algo muy parecido? Bueno, lo hemos hablado. Que usted puede durar semanas trancado solo, igual que yo es. Sí, a mí me encanta la soledad, loco, yo fluyo pila. Háblenme, háblenme un chín de, 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 de la nueva faceta suya, de, 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 de meditación, de Gus Fraga. Con olí del Gus, o sea. ¿Está meditando? Claro, desde que me levanto. Un día normal. Usted se levantó hoy, por ejemplo, ¿qué usted hizo? Oh, no, mire, yo me levanto a las 10 de la mañana casi todos los días. No importa la hora que me acuete ya, porque tengo como ese patrón. No, y se lo, y se lo acepto, oigo, ¿por qué? Pues eso que usted va a acotar le puñando. Sí, y ya no me estoy acotando tan tarde, en verdad. Tú sabes, porque son 31 que tengo, quiero llegar a... Mira, yo pasé por ahí hace rato, por los 31. No, yo ya sé que usted uno. Yo pasé por ahí, yo creo que estoy atrapado en un cuerpo de 25 libros, oigo, para que esté claro. No, mire, yo me levanto y me necesito 10 minutos. Lo hago con un, con un voice que tengo ahí de, 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 que es especialmente para eso. Me necesito 10 minutos, me paro, leo 10 o 15 páginas de un libro, que siempre estoy leyendo un libro, todo día leo casi. Es muy raro que no leas, tengo que estar muy rápido el día y yo, ya yo los días me lo cojo rápido. Hay que leer. Yo leo siempre. Estoy leyendo algo, Chilling, que, disculpe, un paréntesis, que te lo voy a pasar, parte de mi vida de Freddy Veragoy, el final. La única persona que me dolió que se muriera sin yo conocerla, loco. Te la voy a traer para que lo lees. Yo terminé en estos días de leer el mundo que vendió su Ferrari, ese libro, verdad, me puso... Bueno, eso es lo que me tiene así, que ya yo no le paro, porque es que ya, dime tú, la gente, no, no quiero llenarles los ojos a nadie, no les quiero romper los ojos a nadie, porque al final juntarse conmigo y hacer música conmigo es lo que rompe, ojo. Que de eso le quería preguntar, dígame, que usted tenía esa hambre, si, cuando yo tenga eso, y cuando lo tuvo, a los 20 minutos, él sentía el vacío más profundo. Y una vez, sí, y como quiera que sea, es que uno... ¿Qué? ¿Qué? ¿Como qué? ¿Como qué? ¿O hay varias? Pueden ser varias cosas. Los cuartos, vamos a suponer, eh... Bueno, los viajes son la única vaina como que uno se siente lleno. Sí, los viajes te llenan. Los viajes son la única vaina que tú como que le das, y como que no te cansa. A mí, a mí la ropa y la prenda. Sí, yo no tengo casi prenda, yo le he vendido casi todas. A mí, yo te obligo... Yo ahora voy a comprar de nuevo, ¿entiendes? A mí que matracán. Usted sabe aquí que matracán, que nunca, 30 años odio en la calle matracán, y yo... Y la voy a comprar por el género, no ni siquiera por mí, porque ya eso no es algo que tampoco me llame de izquierda. No, no lo hagas por el género, porque es que al final eso tiene... No, no, tengo que hacerlo, ¿sabes por qué? Porque es que uno tenga esta mierda, al final, ¿entiendes? Entonces, la gente, no todo el mundo tiene el mismo pensamiento que yo tengo. La gente me va a ver y va a interpretar cosas que no son. Entonces, para que la gente no esté interpretando, mejor uno, ¿entiendes? Le da por lo que ellos quieren, le da lo que ellos quieren ver, para evitarse el estrés, líder. Sí, no, 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 anti-estrés, totalmente. Sí, porque por ahí hay un saco de gente que creen que tienen más cuartos que uno, ellos no tienen ni idea. ¿Entiendes? Líder, ¿usted sabe algo que usted tiene muy secreto? Su familia, hábleme de su familia, líder, ¿su familia? No, no, yo conozco su familia, pero la gente, líder, usted no... Bueno, a sus hijos, usted lo enseña, la reina, pero nadie conoce a su viejo. La gente ni sabe que tu papá ni vive en este país. Sí, ¿pa' qué? Tu mamá, la quiero mucho, respeto con la doña, le hiciste su casa a la vieja. Sí, tengo que terminar, le parle de vaina. Nunca ha publicado, ni ha hecho vaina, ni ha tirado un saco de bloate ahí, pile de vaina. Es que no sé, yo soy de presumir, como es... Yo no me gusta presumir cuartos, no me gusta presumir la material, yo soy bueno presumiendo mi inteligencia, mis habilidades. Sí, entiendo. No, 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 yo te voy a decir, un día malo, puede ser desde niñez, adolescencia, adulto, un día, un día que te haya marcado, que te haya dicho, ese fue el peor día de mi vida, un día malo. Wow, es que yo he tenido muchos días malo. No, pero un día malo, que tú digas mierda, ese es un día malo. Coño, madre, que me he pasado tanta vaina, no sabría decirte ni que... Yo puedo llenar, yo puedo llenar 16 páginas. Sí, es lo que te digo, yo he tenido muchos huevos. Eh, eh, una decepción. No, saco, son demasiadas, loco. Sí. Demasiadas, porque la gente es lo que vive decepcionando a uno. Sí, es verdad. Tú no ves como yo soy ya, que yo soy un tigre, tengo, tengo, tengo un circuito cerrado, que un bobo dice, oh, porque el loco lo voy a decir. Gente que tú, gente que tú quieres conocer, el día que la conoces... Eso es un conflicto. Y se me han caído. Y se me han caído. A mí sí me han caído pila de héroes, pila de ídolos, sí me han caído, porque cuando lo conozco veo que son hasta más estúpidos que yo. Hay una frase suya que me gustó un día de internet, que yo la postilla también, que decía, desde que me dice dos veces patrón o mi rey, maquino el nivel de zinga su madre que es la persona. Sí, es verdad, no, pero mira, yo he conocido muchos de los ídolos míos y se me han caído de ahí, porque le veo la estupidez. Lo, lo, lo intenso del género, del género, no de las redes. Este es muy intenso, mi jefe. ¿Eh? Usted, bombón. Pero intenso, pero oye a qué nivel te digo intenso. Soy intenso. Pero oye, no, U-Bombón junto es imposible. Por eso nos llevamos tan bien U-Bombón, porque somos eléctricos. El que se junta conmigo con U-Bombón por primera vez y nos ve juntos en un vehículo, en una casa, ¿cree que vamos a pelear? Porque nos decimos de todo, tú sabes, vivimos y somos hermanos. Oye, yo hablo de lo intenso de, wow, es que soy ridículo, no quiero burlarme, pero eso es como de qué. Por ejemplo, el famoso screenshot que Bubaskin, Ozuna, Alofoque, cualquiera le miró la historia, me están maquiando la gente dura, le están llegando la baile. ¿Tienes gente haciendo eso? Sí. Diablo. Mándame el video, mándame un video, mándame un video que cumplo años felicitándome. No, porque tú sabes, si son gente que son, vamos por así decir, los fanáticos de una gente, está bien. Pues yo estoy enojado. Pero gente que te dedique en el género. Sí, los del género son los primeros. Y haciendo eso, esos son como ridículos, hombre. Y el yo tengo un proyecto que va a matar, que si usted lo oye. Si ellos supieran lo que se quilla, lo que uno mismo se quilla, cuando tú sabes que tú estás compartiendo un género con una gente y esa gente se porta como de guatemate, como de fan, así demás. Sí. Porque si usted no es del género y usted se porta así, uno se lo hace, tú no lo entiendes, pero si usted está en el medio y sabe que está todos los días y ve a uno diario, y ve a los otros tigres diarios, usted siempre está con esa lambonería y esa lo que es, usted es lo que quilla, en verdad. ¿Entiendes? Sí, es un bobo. Porque uno lo que quiere es tener pan ahora mismo, ¿entiendes? Uno no quiere tener que jugar en Marte ni gente de cara. No, 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 porque el complejo, el ego. Él, él, él mira, él, por ejemplo, Samuel tiene la cámara. Samuel, vete, tráeme eso que está ahí, que deja ahí arriba del cuarto en esto y esto y esto. Y el, el complejo, el hombre que tiene complejo es una mierda, ¿sí? Pasa aquí, como, como mierda, este tigre me está mandando, los tigres que tienen algo complejo es una mierda. No, porque tampoco, ese sistema de, 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 tú sabes, a mí me gusta mucho el utility porque yo soy un tigre ocupado, tú sabes, por ejemplo. Pero, pero, pero no, no utility, no utility, oye, ¿cuál es el flow? Es que, por eso dicen que la gente, que más mala palabra dicen, son más inteligentes y más educados. Más confiables. Más confiables porque, por ejemplo, yo a cualquiera le miento la mai, pero, en un término, una gente, este MMG, qué sé yo, que, pero ahí me invito, el segundo te digo a ti, hermanito, por favor, si tú puedes, con una decencia, yo acabando de decirte MMG, yo te digo, pásame eso con un amor y una decencia, ¿tú entiendes? Sí, claro. Pongo un día feliz, feliz, bacano, un día que tú dijiste mierda, eh, que de esos días que, no sé si está pasado, yo soy de lo que voceo, así, gracias papá Dios que voceo, manejando la calle como un loco, y solo, y de todo. Yo he voceo. Así mismo, bueno, eh, que te digo, que he tenido mucho feliz también, porque yo soy, como, como un contrato. Sí, pero feliz, pero feliz, pero feliz, no de algo de dinero, material, algo de tu vida personal. No, no, en verdad, loco, yo soy un tipo súper básico, a mí me gusta mucho la pólvora y la gasolina, como el joker. No, mentira. Es verdad, yo soy un tipo básico, básico, loco, yo, yo tengo la oportunidad de hacer cualquier vaina, de ir para donde yo quiera, de hacer lo que yo quiera, y yo, yo soy feliz con Taki, trancado, sin que no me salga, ¿entiendes?, con mis hijos, con sus oponentes, un teratuchin con ellos, ¿entiendes? Lo menores, lo menores, lo menores. Lo menores, lo menores. Lo menores, lo menores. Lo menores, lo menores. Ya. Es más para adelante, sí quiero tener palmar. Yo quiero tener que ser cinco o seis más. No sé cuánto, yo no tengo un número, pero más para adelante, cuando lo que tengo ahora tengo un chisme más grande, ¿tu sabes? Yo tengo uno mayor de edad, que yo tuve a Wander, yo lo tuve a los dieciséis, Wander es un hombre, Wander es un cibi que cuesta una moña con un coyote y con otro de vainas, rotutú feo. Que me dice a mi bacán, tú eres mi hermano mayor, no digas que tú eres mi papá. Ya, y la gente ni sabe, ¿tú entiendes? Veníamos a la de Boca Chica, la dejamos, en estos días que veníamos bajando para acá. Y ella viene conmigo ahí, pero este no sabe que es mi hija. Y la mira y cree que es hermana mía, digo, yo soy mi hija, loco. Y él me mira como, ¿cómo así? Yo soy mi hija, loco. ¿Cómo? Mi hija, loco. Yo estoy, yo tengo un viaje, muchacho, chacho. Tengo un equipo de fútbol y voy por una gente más grande. Pero esas son mis vidas, mi adoración. Yo, yo, loco, soy muy, muy básico. Mira, es tan tal que hasta, la misma vaina de los vehículos, loco, me tiene como cansado también. Porque, eh, el jodió pila, digo, con vehículos, ya. Usted era más feliz cuando andaba en el, en el, en el, en el evento. ¿Tú sabes cuando yo era súper feliz cuando yo andaba en ese cibi blanco? En el cibi blanco. No, porque ahí fue que llegó todo. Más o menos, sí. Pero ahí, como que, tú sabes. Uno no sabe, en verdad, cuando estás siendo feliz, uno lo sabe en el futuro. Uno dice, diablo, en ese tiempo yo estaba siendo, no como infelio hoy en día, pero que uno era como más, como que, tenía como menos cosas y disfrutaba más todo. ¿Tú te recuerdas una noche que tú llegaste allá? Wow, yo era tan feliz en esos tiempos. Bueno. Tú llegaste con los tigres de madrugada y me tocaste. ¿Te recuerdas? Llego a una casa a mí de esto. Oh, sí. Y salimos en el carro, yo, yo estaba tan feliz porque, como, yo no te esperaba y tú llegaste, tú venías de un party como con Crazy. Yo creo que era con una gente de ahí. Yo creo que tú andabas, tú como un party que a Crazy y tú venías como, y tú me dices, yo estaba con Crazy y tenía un party. Yo era en Punta Cana. En Punta Cana. Pero no era un party, era un video. Ah, un video. Sí. Líder, la gente que usted respeta del género, mencióneme que sea dos o tres, que usted dice, no tiene que ser altita, porque ese productor... El respeto. El respeto que tú dices, ese tigre era un varón. Musicalmente. ¿Eh? O como persona. Como persona. Ah, no. Como tú, ahí está Vladi. Vladi.music, Bombón. ¿Me entiendes? Usted mismo goza de mi respeto. Usted pone muchos huevos. Es recíproco. Yo soy un rullar y usted, yo soy nómada. Pero... Son muchos. Como persona, hay muchos tigres que gozan, los musicólogos. Saludos al loco. ¿Entiendes? Son muchos. Tengo que pensar los heavy, porque se me quedan unos cuantos, pero son muchos. Como músico. Sí. Lo puedo contar yo creo que con esos tres. Porque usted, yo sé que usted... Yo le he visto a usted lo que arruga la cara. Ya. Tienes, como persona, yo respeto un true gente. Pero como músico, yo en verdad, y que suena arrogante y de todo, en verdad, es que ya, lo que yo oigo y ya lo que uno aprendió a hacer y lo que uno sabe hacer. Coño, está difícil uno de que sorprenderse con vainas que uno sabe que uno la hace loco. O que la hacía años atrás. Y la hacía mejor entonces, ¿entiendes? Entonces ya uno en el huey que uno está ahora, con uno, lo que está en verdad prácticamente recogido, que uno tiene una mentalidad extraña, porque yo mismo a veces me pongo analizado. Sí, no, no. Antes era el que más paquete hiciera, el que más sepa guardar los delis y más sepa camufla le hace. Y digo, coño, yo soy raro, en verdad, porque yo debería estar haciendo un true de aparataje con lo que estoy haciendo. Mira, estos tigres con esos videos pláticos, un true de video y un true de lo que era, y uno haciendo cine casi con la música, callado. Y nada, y como quiera sigo lo mismo, loco. Aunque me pongo analizado a veces, digo, coño, voy a cambiar, voy a empezar a subir más cosas a las redes. Y no, mentira, no lo hago. Líder, ¿qué usted no haría por el cuarto? Un true de vainas. Uff, tú sabes la vaina que yo he dejado de hacer por el cuarto. Por los cuartos, no, verdad. Yo he dejado hasta de hablar con gente. Yo he dejado de ganarme de pie de vainas porque no diga esto, pero no, esos cuartos yo no lo quiero. No, es que en verdad, loco, gracias a Dios, tú sabes, uno ha visto un par de pesos. Porque no me diga que uno tiene un true de que va, pero uno está cómodo. Y qué sé yo, loco, hay vainas como... No hay que empeñar, eso me hace feliz a mí no empeñar. No hay que hacer ar con nadie. Yo en la compraventa a mí me podían dar vainas valenciando. No hay que aguantarle que mierda una gente por el cuarto. Yo te puedo aguantar una mierda porque somos pana. Pero no digas por el cuarto. Tú me puedes saltar con una mierda, yo me voy aquí ya. Y me voy a sentar, me voy a enfriar y te la voy a aguantar porque somos pana. Pero diga, diga, tú me quieres a mí, diga, vení con mierda, diga por el cuarto. Yo te voy a mandar al diablo de ahí. Y si estoy más roto que tú, más rápido. Más rápido te mando al diablo. Líder. ¿Está tranquilo usted, Líder? Oh, yo tengo, yo tengo tranquilo. Tú sabes, yo estaba en un patín. Yo tengo tranquilo como un año, tranquilo. El sonido, la vaina, qué sé yo qué. El mujer es el líder. No, yo estoy tranquilo. Full. Gozó, Líder. Eh, coño, Líder. Es que usted sabe que uno es uno del inframundo de verdad. Porque tú sabes que los tigres dicen, yo soy de tal lado, uno del inframundo de verdad. ¿Entiendes? Estaban hablando... O sea, que a nivel del sexo, en verdad, es malo de que uno deciden que yo esto. Pero a nivel del sexo, en verdad, yo creo que uno ha hecho demasiadas cosas. Es brutal, Líder. Yo creo que sí, en verdad. Yo creo que soy un demonio feo. ¿Entra? ¿Usted entra? ¿Usted entra en el blog de los gurus? Líder. Pero usted me lo va a preguntar. ¿Usted sabe? Me dije que yo... Coño, Líder. Uno ha hecho cosas. Líder, esos son temas que la gente no quiere llegar a... No, no, Líder. Cuando yo voy a estar hablando de eso, yo creo que me cubro, Líder, ¿oyó? No, Líder, en verdad, no. Líder, yo le tengo... Líder, yo le tengo... Líder, ese tema no es para ni tocar, Líder. ¿Oye? No, 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 Cleve. Esa pregunta vamos a eliminar. ¿Dónde quiere editar el video? Porque es que, loco. Uno ha hecho cosas terribles. ¿Entiendes? Muchas cosas. Mira, o algo fuera de algo. Eh, eh, eh. Esa pregunta es la verdad que la sepa la gente. Líder. Esto es... Eh, esto es como una pregunta de cultura general. Jackson, Michael, o Michael Jordan. ¿Cómo así, cabrón? Michael Jordan o Michael Jackson. ¿Quién es más influyente? ¿Quién es más famoso? Para mí, para mí. Eh, coño. Tú, eso está muy difícil, porque yo soy muy... Como te dije ahorita, yo respeto mucho a la gente, por cómo es. Y lo respeto por lo que hacen también. Entonces ahí... Olvídese de que son ámbitos diferentes. Porque yo en el deporte... Son diferencias abismales. Yo... Pero, para usted. No, líder. Es que yo, yo casi nunca tengo disque una sola gente. En todo. Yo soy así. Yo nunca tengo disque un solo héroe. Yo tengo muchos. Siempre. En todo. ¿Usted cree que ellos van iguales? Eh, yo estoy citando mi opinión personal. ¿Entiendes? En cuanto a influencia musical, loco. Michael Jackson es una bestia, loco. ¿Entiendes? Y en cuanto a influencia general. Yo no estoy preguntando de fama. Jordan. De fama. No, 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 no. Porque Jordan, que sabe, es líder y todo. Coño, por fin usted está conmigo en una... Usted es uno de los pocos. Porque hay un pana que me dijo a mí. Es que el que te diga es un estúpido. Porque tú no puedes comparar, por ejemplo, la influencia que tiene Michael Jordan con la que tiene Michael Jackson. Hay un pana que me dice a mí. Es lo mismo, porque Michael Jackson. Hay un pana que me dice a mí. No, porque Jackson está muerto. Y yo le hice la pregunta. Que eso le iba a hacer a usted. Yo le iba a decir a usted algo. No, pero el ya que... Y se la voy a decir a usted para que usted entienda. ¿Cuántos discos de Michael Jackson usted tiene en su computadora? Ni uno. ¿Cuántos CDs de Michael Jackson usted ha comprado? No, ninguno. ¿Cuántos Jordan usted tiene en esa habitación? No, ninguno. Todo eso. Yo le digo a ellos que no en todos lados hay un radio. Pero en todos lados del mundo, hasta con un aro de bicicleta y un coco, juegan vaquebol y dicen que no sé como Jordan. Yo he discutido eso con medio mundo. Sí, bueno. Es mucho más influyente. ¿Entiendes? Entonces la gente quiere discutir y que no, que son ámbitos. Para mí Jordan. Siempre Jordan. Sí. Es Jordan obligatoriamente. Para mí siempre. Oye, líder. Líder, una pregunta que yo siempre le hago a casi todo el mundo, casi acabando. Estamos andando con Torra Chile. Líder, ¿qué le quiere usted de mí? Dígamelo. O un momento que usted se haya quillado conmigo un día. Y después yo le voy a decir a usted también. Dígame, dígame. ¿Tal día tú me quillaste, güey? Eléctrico, con los pilas, con los sacos. Pero un día que tú te quillaras, que te quillaste. De eso ya cuando dice, diablo, este mamá huevo se asada. Un par de veces, uff. Un par de veces, líder. Lo que pasa es que ya uno, tú sabes, maduro. Pero dígame un día. Coño, que no me voy a poder los años porque fue mucho. Líder, ¿quiere que le diga una vez a usted? Sí, sí, sí. Yo no me quillo con usted. ¿Tú sabes por qué yo no me quillo con usted? Porque usted es igual que yo, tenemos algo en común. Usted no jode y yo no jodo. Sí. Cuando yo le voy a tirar a usted para algo. No, pero por ejemplo. Cuando yo te voy a tirar a ti para algo, ¿cómo yo te tiro? Fulano. Sí. Esto. Esto y esto. Esto y esto. Tú puedes, sin presión. Me dio. Tú me tiras a mí normal. ¿Qué es lo que es, Ane? Digo, dime, buba. Eh, mira. No, a ver. A mí y todo el mundo. Yo tengo la suerte de que todo el mundo me responda los chai, vaina, porque la gente sabe cómo lo escribe y no lo va a joder. Tú sabes que venimos. Ah, eso ya lo me quille. Yo dejó mi vehículo parqueado. Yo me quille. Y venimos en el suyo y usted me dice a mí, vámonos, que yo por la mañana lo traigo. Y de todo. Tú sabes que somos un huidero, mija. Sí, sí, pero tranquilo. Oiga esto, líder. Está bien. Oiga el flow, líder. No, a mí no me molestó que usted me dijera a mí. No va a venir un Uber para que usted se mueva. Ustedes que teníamos visita y vaina. Y si no el tiempo. Y yo lo que estoy apurado, porque había otro compromiso. Yo me quille por eso mismo porque me pusiste un patín. Pero después, cuando usted me dijo, líder, pero usted está muy intenso que sí o qué tú con la otra. Yo dije, no vamos a discutir porque no tiene. Ese es líder. Pero usted más a mí dejó mi vehículo parado. Pero mamagrano. Pero yo lo entendí. Acuérdate que yo tenía que irme por un sitio. Usted tenía que ir por una entrevista. Ah, después, mira, después. Fue que me acordé que usted también me había dicho a mí. Vámonos juntos para la entrevista. Exacto. Dije que no, que te fuera a estar conmigo. Y para colmo, el taxi tenía media hora ahí. Y tú dijiste. Pero él no le podía hablar. ¿A qué hora es, Joaquín? ¿A qué hora es? Y yo, diablo, en el rame va a montar un patín el día. Pero mire. Y ese día yo ni me diste ni nada. Usted sabe, usted sabe algo. Que estaba pensando eso, líder. Usted y yo, usted y yo tuvimos un kille, muchachos. Y usted sabe que yo, claro, yo me senté con usted. ¿Sabes, líder? Porque usted era muy impulsivo antes. Coño, líder, ¿cómo vamos a estar peleando por mierda así? Coño, es verdad, loco. Dije, coño. Porque vamos a estar como quiera juntos. Es una mierda. No vamos a tener lío por eso. Pero después, líder, yo no me killo con usted, líder. Usted, usted está bien. Usted está todo. Es que es difícil guillarse conmigo, loco. O sea, yo killo. Cuando tú no me conoces, yo killo muchísimo. Cuando tú no me conoces. Desde que tú me conoces, que tú ves el tipo de gente que yo soy. Que no te voy a azarar. Que no te voy a ni que estorbar. Porque es otra vaina. Yo respeto mucho el tiempo de todo el mundo. Es el tiempo. ¿Entiendes? Y yo soy bobo con eso. Cuando me quieren azarar con mi tiempo. Porque yo tengo todo mi día planeado siempre. Yo tengo una agenda aquí. Tú lo sabes. Yo tengo una agenda desde que me levanto. Hasta que dan como las nueve de la noche. Que ahí es que yo le digo a la gente. Yo no existo. Yo le digo a todos los panameños manito. Yo no existo. No me escriba. No me llame. De día ni de tarde. No. Usted duró un tiempo que usted no usaba WhatsApp. Digo yo no existo. Tírame después a las nueve de la noche. Que cuando yo estoy free. Porque. ¿Qué pasa? Tú viajas. Vamos con Estados Unidos. Y tú ves que todo el mundo trabaja. Nadie anda en eso. Todo el mundo trabaja. Y la gente. Tú le dices. Vamos a juntarnos mañana. Dicen. No. Tengo que trabajar. ¿Entiendes? En Estados Unidos. Europa. En el primer mundo. Pero yo tengo que aplicar eso mismo. Yo. Que nadie pueda hacer cocote con mi tiempo. ¿Entiendes? Entonces. Yo le digo a los tigres. No existo. No. No. Dicen. No puedo. Después a las nueve de la noche. Tú puedes contar conmigo. O. Cogí un día de la semana. Que el jueves. Para yo estar free. Para que puedan. Decirme cualquier vaina. Y yo puedo ir. Si no estoy muy cansado. ¿Entiendes? Porque el sábado. Trabajo también. Y los domingos. Hago coro con los hijos. ¿Entiendes? Yo creo que. Yo creo que yo no soy eléctrico. Yo creo que yo. Es que no me gusta esperar. Porque yo no pongo a nadie a esperar. No puedo. No puedo. No puedo. Tengo ese tag en la cabeza. Lo que te digo. Con eso. Eso. Uh. Yo vine con ese chi. Feo. ¿Entiendes? Con ese chi. Feo. Metido. No. No puedo desperdiciar mi tiempo. Líder. Dime un par de tigres. Que tú sabes. Que tienen talento. Y tú quisieras verlo. Metido. Oh. Hay mucho loco. Son muchos. Sin. 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 Que a ese uno. El uno ve. Nosotros como tan mediocre. Yo. Es. Eso no me pasa a mi. No me va a ganarse. Tú vas. Tú. Tú ves la vaina como tan mediocre. Que tú. Como que la niña se te quita. ¿Entiendes? Entonces el mediocre. Siempre tiene la pila pueta. Por eso es que el mediocre te pasa el rolo. Eso duele. Eso duele. Sin. Sin envidia. Sin. No. Por que yo en verdad. Eh. Esa palabrita de envidia. Aquí el dominicano la generaliza demasiado. Si. Porque el dominicano. Tú no lo puedes criticar. El dominicano compra un carro, dos cadenas y anda con 50 mil pesos arriba y dice que tú el dominicano le tienes envidia. Todo el mundo le tiene envidia y él es el que más. Todo el mundo. No, y el dominicano es la raza más presumida que tú lo ves quillao cuando el otro está presumiendo. ¿Entiendes? Pero somos todos así. Son todos. Son todos. El dominicano es el que más haga par de pesos y tú lo ves fronteando. No, no, pero dichoso. Dichoso. Entonces, dale eso a él para que tú veas. Dichoso aquel. Dichoso aquel que es feliz con lo que... Cuando vea a otro bien. Porque es lo que a usted y yo le hemos hablado que hay gente que me ponen en zozobra. Yo desaparecido. Pero oí que es lo que es. Pero tú y Bubba siempre. Ahí, Júthi, ¿qué es lo que es? Pero Bubba está en la vaina. Pero Bubba está... Y yo por lo entre mí. Bubba, mire de lo que me está escribiendo. Yo en lo suyo. Bubba, mire. ¿Usted entiende? Y yo digo por lo entre mí. Yo no tengo que decirle a la gente que yo, usted estamos juntos todos los días. Eso me pasaba hasta con el loco que... Con el mismo meneo de los tigres diciendo que sí o qué. Lo digo lo que es lo que es la diligencia. Son personales todas. Meneo, un saludo para meneo. Sí, es que no solo eso, sino que, por ejemplo, la gente tiene que aprender que, por ejemplo, tú tienes un pana que está en una vaina, ese pana tiene compromiso y tiene pila de vaina, que ese pana te ayuda, cualquier vaina así. Pero tú tienes que entender que ese pana no va a cargar contigo, ese pana lo que te puede ser bien de trampolín. No, Dios lo bendiga a usted por eso, porque usted sabe que usted me ha dado boche por eso y yo le acepto un boche de usted. Yo estoy quillado esta misma vez con la humildad y el cariño y el amor de la gente, yo. Yo siempre quería... Yo sin tener, si está subido en el palo full, yo dije que siempre quiero que venga con 34 gente, no, yo no estoy en eso. Eso tú lo haces desde el año 1. Sí, no, tú me lo has dicho. No, 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 yo no estoy en eso con gente. Yo no estoy en eso. Cargando con un tro de gente. Gustavito, como yo estoy haciendo la vuelta... No, no, yo no, no. Y que se quille todo lo que se quiera aquí ya. Yo no puedo estar porque el problema es que yo... Yo tengo un tro de gente que despende el de mí abajo de mí. La salvación es individual. Entiende, todo el mundo. Use al pano. Usted tiene un pano. Yo tengo muchísimos amigos que están mucho más para arriba que yo, que tienen de todo, más que uno y todo. Uno a barrio usa el trampolín. Y no es el trampolín que yo lo conozco a usted, que aquí puede estar Ficticen grabando y Ficticen pues está haciendo un álbum con usted y usted está así con Ficticen y usted no va a forzar a Ficticen a que grabe con un artista que usted tenga ahí. Usted no es así. Es que ¿cómo? Porque ¿cómo yo puedo ir de patines? Usted puede si ve que... Bueno, y no es que usted sea maldadoso ni que no quiera dar break. No, no. Sino el respeto. ¿Sabe que me han escrito por el garajito de San Pedro? De lo que están subiendo ahora. Que lo he visto. Que me entanto me disparate. Y que no, porque tú no apoyas el talento de San Pedro. Digo, ¿cómo? Así es, tú carajito no me conoces ninguno ni siquiera. Y tan diga, diga que yo no apoyo. O sea, tú me conoces. Primero... Ellos no saben dónde usted viene. No, y no tanto es... Ni saben lo que usted luchó. Ni saben lo que usted luchó ni nada. Es que creen como que el género... Como que conseguir tu sueño es de plástico. Es algo de plástico. Bueno, yo puedo hablar. Yo no voy a hablar de cosas. Voy a hablar de algo. Ellos no saben... Líder, ¿usted sabe cuál era su oficio? ¿Eh, Líder? Bubba era mecánico. La gente no sabe. Mecánico y de todo. Pero siempre apoyando. Sí. Y la gente no sabe. Me votaban de los sitios. Sí. ¿Y por qué ellos no iban? Cuando usted estaba quitando 200 tuercas, montando una transmisión... Es verdad. Yo nunca lo he visto desde ese punto. ¿Tú entiendes? Yo he logrado desde el punto que ellos se fueran a comentar. Me dicen, no, porque Guaquín no apoya el talento de San Pedro. Por así decirlo. Los talentos de ahora. Pero yo no lo conozco a ninguno. No, es que no lo conozca. Es que también... También compra entre Jordan. Cinco gente le dicen que son duros. Se lo meten a dos grupos. Es otra cosa. Y se empiezan a vivirsela. Y no respetan. Un altitaje montado. Un altitaje. Entonces, bro. Y además yo tienen 10.000 vainas. Y otra cosa es también, oiga, ¿me entienden? ¿Me entienden? Yo como productor ya, yo no estoy en altita. En verdad, es real. Y no lo malinterpreten. Porque uno obviamente trabaja con los altitas. Pero yo no estoy ni que en agarrar y engancharme una gente. Yo te colaboro a ti. En lo que yo pueda. Que tú lo sabes. Tú lo he dicho mil veces. Un plebe sabe. Le colaboro a cualquier gente. Pero yo estoy en Mubaskin. ¿Entienden? ¿Tú sabes por qué? Porque yo, abriendo una plataforma mía, puedo ayudar a los autos más fáciles en cualquier mierda. ¿Entienden? Por ejemplo, yo prendo ese canal mío como va así ahora mismo. Yo vengo y hago un disco con cualquiera. Lo subo ahí. Y el disco corre. Entonces, en eso que yo estoy, porque yo hace mucho lo descifré, dije, coño, pero yo no hago nada cargando con gente. Porque al final, no, yo no voy a tener ningún arrastre ni nada. ¿Entienden? Yo tengo que trabajar yo en mí. ¿Entienden? Y yo, yo, en que yo sea una marca, por así decirlo. Es el plan que tengo. Para que no vengan a interpretar ahorita. Dicen, no, porque Joaquín dice que no estoy en altita. Porque no sabe cómo la va. Estaba mirando a Visa. Que Chakirao fue y le metió un millón en un día. ¿Uno? ¿Cuánto fue? No fue un millón en un día. Un millón, de un día para otro fue que le metió. La vuelta de los 100 millones, de un día para otro, relajando, oíste. Es lo que te digo. ¿Eh, bro? Es lo que te digo. El mundo, el mundo va rapidísimo. Y, y, y otra vaina que me quilla es que tienen tanta facilidad de ahora para hacer todo. Y quieren decir que la gente lo esté apoyando, compa, y haga su diligencia. Que el día que usted le dé nota a uno, uno le va a caer atrás a usted. Nadie. Yo soy de lo que le doy. Yo ahora mismo estoy bregando con un par de raperos, para mí. Bueno, grabé con uno. Un señor de par, durísimo. A Royby. Loco, Sniper. Yo, el que, ¿ustedes con quien yo hablo mucho? A veces hablamos, no dije mucho así, pero su respeto, que se lo dije. Consuaga, un carajito de Santiago, un asesino, loco, oíste. Traspero, asesino, loco, un talentazo único. Muchísimo carajito. Loco, pila de gente dura y de todo. No porque allá en San Pedro hay pila de tigres duros y talentosos. Sí, muchísimo carajito de droga, yo lo he visto. Y nada más por estar comentando disparate así, uno se quilla y dice, coño. Coño, loco. Mire. Eso, y profundice mucho en eso, porque eso me tenía quilla. Sí, sí, no lo desahogues ese día. ¿Verdad? Sí, loco. Mire, mire, mire. No sabes quién, yo creo que me, 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 me seguido, me dejó de seguir. Alesi Calera, él creo que fue, no sé por qué. Alesi, mi hermano y tanto, pero esto, esto se llama sin mitos, sin vainas. Alesi una vez estaba aéreo. Bueno, no sé. Y te voy a decir esto a ti. No, 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 yo lo voy a decir yo a título personal. Yo, mira, Alesi, Alesi, yo le llevé a su programa a Lapis. Yo no tengo que mencionar a todos los artistas de la capital, a Monkey Bluff, todo, todo. Después el programa se prendió, él hacía su trabajo, iba todo el mundo a andar y de todo. Pero yo me desconecté un tiempo y yo recuerdo que Alesi, yo, te voy a llevar a fulano, tráemelo. Te voy a llevar a fulano, tráemelo. Entrevista a fulano, tráemelo. Y no recuerdo a quién fue que una vez, creo que fue a Ron de Scorpio, a Bebeletales, a gente romana. Le dije, mira, Alesi, para que me entreviste a este pana, que se yo qué, güey. Alesi me saltó como, no me anerra, porque eso no hace ahora, yo qué sé yo qué. Como un aceite y yo, oye, ¿qué pasó, bro, si tú arrancaste y yo siempre tú vas a ir contigo y para todo y para esto? Y para que yo tú sea como, después de normal, lo quiero mucho, Alesi, lo respete, mi hermano, tú entiendes? Pero esto se llama, sin mitos, la plebada podcast, aquí se quema a cualquiera y se le dice lo que, claro, sin caer en el ámbito farandulero y que de hablar mierda de gente, porque yo no estoy en eso. Lo que te digo es, con eso te digo es que yo no, no sé, no sé si también él también toma ese partín que está en los carajitos, si lo está, bueno, suerte, ¿entiendes? Pero yo noté eso. O no sé si fue por una vaina que él me dijo una vez, que quería que le colaboraran con una vaina ahí, ¿entiendes? Me dijo a mí, yo estaba positivo y me dijo que le iba a decir como a par de los tigres más, pero parece que no sé si no llegó a decirle a nadie o esperaba que yo fuera el primero, no sé, porque no sabe. Pero la gente lo que tiene que entender, si es que uno anda, ustedes ven a uno, pero uno anda en 10 mil vainas, ¿entiendes? Porque ustedes andan, vamos a suponer, ustedes hablan con 2 y 3 gente, uno en la con 60, ¿entiendes? Ustedes hacen uno hace 10 veces eso. Yo me viene diciendo que como yo puedo tener teléfono, güey, mi teléfono no, chacho, yo estoy, yo, mira, Sí, tienen que entenderlo, tienen que tratar de ponerse los zapatos de uno, uno no tiene, dique, 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 que esa loquera, que tiene mucha gente, dique, no, que no puedo hablar de nadie. Que 70 negocios, 30 vainas, 50 mil gente, ¿entiendes? Porque también aparte de la música uno hace más vainas. No se me va a olvidar el control de los diems, también los diems nadie lo controla, tanto diems que llega nadie controla eso. Yo he fallado, tú sabes que yo y tú tenemos, tú sabes, yo lo hemos hablado y te lo he enseñado, historia de artistas élites y vainas, tú sabes que, que es lo que es fulano, y yo, se me ha ido la guagua y de todo, vainas que me han convenido, cambiarme la vida a un nivel, a otro nivel musical. Sí, loco. Es terrible realmente, esa es la grupería, loco, es la grupería. Yo pensé que eso se iba a acabar. No, eso no se acaba, eso eterno en el mundo. Líder, háblenme de, usted nunca va a caer en eso, de esta farándula, de, 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 de estar pendiente a, a los tigres, que fulano siga con fulana, que prensa con prensa, que vainas, eso, es una farándula aquerosa. Si yo estuviera pendiente a eso. Lo digo a nivel, a nivel global de la farándula, usted es antifarándula, ¿no verdad? No, yo no diría que yo... Usted ha dado dos entrevistas, yo creo en su vida, digo a los focas, entrevistas grandes, Usted ha dado muchísimas, pero entrevistas digas así, porque yo no, yo no quiero saber, yo digo entrevistas, yo no creo que me hablen de vainas a mí. Es que es que te digo, yo tengo mi día demasiado ocupado para tenerse a lo que era, en verdad, yo, lo que la gente está diga es faránduleando y bueno, yo estoy practicando. Yo creo que... Eso que tú ves que me ven y oye lo que yo hago y no se lo creen, pero lo que ellos no entienden es que lo que ellos están perdiendo su tiempo hablando de mierda y asarando con gente, yo estoy mejorando. Yo lo que creo que, buena palabra es, lo mejor, yo, cuando alguien me dice a mí, por ejemplo, viste, Bubaquín se dejó de Juanita, yo quiero matarlo, ¿eh? Oíste. Ese no veleo. Dios mío, pero como yo puedo estar, pero mi vida debe ser asquerosamente infeliz si yo estoy pendiente de eso. No, yo, 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 eso, yo no lo paso mucho, no, loco, porque eso es, bueno, eso es parte de, tú sabes, el tercer mundismo que hay aquí, loco, ¿entiendes? Es así, es lo que te digo, es la falta de la gente tener enfoque en lo que ellos quieren buscarse con su vida, hay gente que, hay gente que no sabe lo que quiere hacer en su vida. Compartiendo, esto es de compartir opiniones, vamos a hacer, vamos a tocar dos temas ya finalizando. Ese ruidero de, de, de la homosexualidad y de lo, dime de eso. ¿Qué te digo? ¿Qué tú dices de eso? ¿Qué te digo? No use manejo, hable lo que usted siente. Sí, mira, eh, yo entiendo, ¿no?, porque esa libertad y esa inclusión forzada es un bobo. Porque, ¿cómo tú le vas a inculcar a un niño, por ejemplo? Vamos a suponer, ¿cómo tu hombre va a criar un niño con otro hombre? O sea, el niño es lo que va a hacer, ¿gay? Obligado. Es muy difícil que no lo sea. No, no hay choice, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay elección. Entonces, ellos te acusan a ti, aunque tú no les de elección a los niños, porque eso es la mecánica de ellos. Esa, esa, esa gente de, 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 del LGTB, que se yo, Disney Plus. HBO Max, Disney Plus. Sí, sí. Netflix. Entonces, a lo que era, esa gente, eh, tienen, tienen un sistema, loco, que ellos, es a su conveniencia todo. Todo, todo. Todo a su conveniencia. No tienen, no tienen, no tienen eso a terror. Exacto, loco. Ellos, lo que ellos hacen contigo, o sea, si ellos violan tu privacidad. Mira, si, si ellos hay dos hombres ahí, se están besando, ellos están violando tu espacio, tu privacidad. Sí. Y tú te quillas, tú eres homofóbico. Sí, homofóbico. ¿Entiendes? Pero si tú haces lo contrario, tú eres un abusador. ¿Entiendes? Si tú, vamos a suponer, quieres invadir el espacio de ellos, o, le dices cualquier mierda, ¿Entiendes? O no quieres... Una discriminación total. Tú eres el homofóbico, hermano. Tú eres el que más discrimina, loco. Así mismo, eso mismo pasa con el racismo, también, loco. Tú sabes que yo tengo un concepto de eso, que yo le mato al gallo de una vez. Esos trans... Mira, para matarte la... Para matarte... Chequea, mira. Yo no sé si tú viste este anuncio de Calvin Klein, que había... Oye, oye, oye el sistema, oye la loquera, oye el nivel de loquera. Ok, loco. A mí nadie me saca de la cabeza que es falta de un tratamiento psicológico que está en la generación actual, loco, en verdad. Feo, fuerte. Porque esta mierda está jodiendo a todo el mundo, loco. Ah, muchachos. La gente no tiene tiempo ni siquiera para pensar. ¿Entiendes? Con esta loquera el diablo. No, no. Entonces... Ese modelo de Calvin Klein, ese modelo, oye. Sí. Un hombre, ¿verdad? Sí. Que es gay. Se viste de mujer. ¿Verdad? Se viste de mujer. Pero es lesbian. Eso es como... Como deciste que si tú pisas el freno y el acelerador, el carro tira un screenshot. ¿Verdad? No, tú me entiendes. No, tú me entiendes. Eso es como esta... Afundite la cabeza. La actriz esta que se llama... Elio Page, yo creo que... Sí. Es mujer. Se hizo trans, se hizo hombre. Sí. Pero anda con un hombre. Yo digo, no, pero ¿cuál es la lógica? Yo no... Yo me siento analizado. ¿Cuál es la lógica de eso, loco? Yo... Lo trans, yo lo que digo, eso trans y lo gay. Que tengo pana gay. Bacanería. Sí. Bacanería full. Tengo en mi whatsappal. Y de todo. Quedamos cotorra. Bacanería pana. ¿Qué es lo que es? Pero con respeto. Pero cuando yo veo... No quiero mencionar un hombre. Pero hay una que a los Foca entrevistó el otro día. Un maricón. Un trans. Que lo llevan. Que lo llevan. Wow. Yo lo que... Se lo comió con yuca a los Foca. Sí. Con de todo. Pero es simple. Yo solamente lo hubiera dicho así. Mira, tú estás actuando. Vistiéndote. Tratando de que te acepten. Y todo. De algo, ¿no? ¿Verdad? Que tú nunca vas a hacer. ¿Entiendes? Está haciendo todo así. Mira, mira. Y por mal final, tú tienes que chocar con la realidad. Mira, cuando tú estés viejo en edad. Tú te vas a ver esos granos y ese huevo guindándote ahí. Tú tienes que achiquearte la prótota. Tú debes entender que la litosis de tu boca es de un hombre, no de una mujer. Tú me entiendes. Que tú sudas los granos. Güey. Que por más operaciones que tú te hagas, va a llegar una etapa de tu vida. Pues tú no te vas a morir con un implante, ni con una vaina. Eso se te va a caer de todo. Entonces, tú estás haciendo todo lo que tú sabes que no puede ser en tu vida. Eso es como que tú te levantes. Un perro se levanta y diga, yo quiero volar. Yo quiero emigrar, como la sabes. Ellos hay transespecies ahora. Sí. Hay gente así ahora que se creen perros. Sí, no hay pila. Pero ya es un nivel. Ya es un nivel. Tú no has visto eso, loco. Tú no lo has visto. Es un nivel enfermo. Anda un tigre por ahí que se cree dicundálmata. Sí. Y el que se cree tigre, que se hizo la vaina y todo. Están locos. Hay uno que se cree un oso. Se repeta. Claro, se repeta. Hay uno que se cree un vaina, un arce. El del arce lo viejo tiene que entenderlo. Ellos son transespecies. Ellos no son. Ellos se sienten. Ellos son lo que ellos se sientan. Entonces ahí está la masa apoyando. Y que ahora hay todes. Y que ahora hay todes. Ahora hay todes. Porque el problema con eso, loco, es que los tigres que controlan el mundo son casi todas sí mismos. Son casi todos pájaros. Y acomplejados casi todos. Entonces, si ya saben que esa libertad se está abriendo, le van a dar vuelta a todo el mundazo. ¿Entiendes? Que se respeta lo que usted quiera hacer. A mí lo que me molesta es. ¿Tú sabes qué? Que usted invada la privacidad de uno. Yo no voy. Y le quiere inculcar eso a uno. Y que no. Porque hay unos niños que para que estén pasando hambre que vivan con dos. Mire su maldita madre. Mujeres. Yo. Entonces no pueden dos hombres criar a un niño. Que no. Yo no entiendo cuál es la enseñanza. Entonces yo con lo que se agarran. No. Porque si son dos mujeres se ve lindo. Si se ve lindo. A por más que mierda que digan. Y tampoco. Y. Y. Se ve lindo. Es que. El género. No. Yo no lo digo que se ve lindo. Desde el punto. Dique. De. De. Morbo. Como de que de hombre hacía mujer. Dique. Si. Dos mujeres. Pues yo no soy de que. Yo nunca he puesto dos mujeres. Dique. Yo no. Nunca he hecho eso. Líder no. No líder. Líder se lo juro. Líder he hecho vaina. Sí. Pero no. Vainas trío matamoros. Pero yo. No. Porque es que una cosa no tiene que ver con. Líder. Es que ustedes y yo tenemos barba. Miren. 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 Que mi mujer era que era un muchacho. ¿No entiendes? Tu sabes cual es el problema también? Para que tu me entiendes. Porque le tengo miedo también. A esa vaina de. A los padres escondidos. Ah y no le de eso. Tu sabes que tenia un padre. Tu te abuela. Si no. De lo que habla. No. Pero no sabemos. No podemos. A él le gusta practicarle la. 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 La felación. A los padres. El felador. El felador cuando esten. En el corte. Dique mío yo. Pero mire el flow. Pero hablando serio, oye que yo lo hablo, lo hablo del par de tigres que tienen su mujer, tienen su familia, ¿no verdad? Sí. Y son gays, con carajitos, y cuando a los carajitos se les revelan, que le dicen yo no estoy en eso, no, esto y esto, lo matan, hacen, como el padre que mató al carajito y a la novia y de todo el lío, miles de casos que han pasado. Tú sabes que el tigreito le dice no quiero bregar con eso, te voy a tirar para adelante ante la sociedad que tú eres gay, y lo mandan a matar, lo mandan a caer preso a hacer un pile de vaina, hay plepado corto. Bueno líder, vamos a hacer este tema porque la gente lo que se quilla, líder, vamos a hablar de algo y quiero que me conteste de corazón, si usted no quiere contestar, no me conteste, dígame que no. No sea como la mayoría de los urbanos, que todos son santos, teresos de Calcuto, papá, ¿no lo he colado? Las drogas, líder. Guau, yo no soy muy drogadicto, pero me gusta, me gusta desconectarme, entiendes, ¿no? Fuman. Sí. Líder, eh, en verdad no soy, no, 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 no vuelo ni hago nadie que desahogera, entiendes, porque, yo entiendo que ya hay, porque, y no lo hago, porque he visto como eso, lo que causa, lo que provoca y como pone a la gente y que, coño, es mucho más fácil como caer en un abismo por ahí. Por eso se llama Sin Mito, ¿verdad? Porque en todos, en todos los podcasts que haga, voy a recalcarlo, estoy alto de Beto Tigre en la televisión, en la radio y de todo, que cuando le preguntan, yo nunca he usado drogas en mi vida, yo no conozco la droga. Y se la come. Y se la come. Y dicen, Dios mío, tal atareado. Y yo les digo, ven, yo te lo voy a enrolar. Yo le se la enrolo. Fum, me tenga. Yo no meto nada. Usted me entiende. yo siempre tengo un vaso yo soy un rey del bohemio y mira que yo no estoy jodiendo con nada no no porque yo no tengo un concepto ya como por ejemplo usted yo creo que hemos fumado una sola vez o dos veces y hace 15, 10 usted estaba carajito mira esto que usted es como así no tiene nada no y no ni siquiera por mi porque casi siempre tengo una influencia yo nunca le he visto a usted manda a buscar una vaina nunca lo digo nunca lo he visto a usted así no se es que yo dejé de fumar yo dejé de fumar yo dejé de fumar yo estoy realmente muy ocupada siempre y yo creo que está siempre en algo ocupada o cuando no pides nada estoy en eso que no estoy en nada que no quiero tener nada entonces yo creo que yo tengo yo tengo a mi me lo quito yo hice una promesa ante Dios cosas tu sabes digerme nunca pero yo creo que la droga no son un refugio ni el alcohol ni nada yo droga sin beber o sea que cuando tuve ese accidente el alcohol yo me tripeo usted sabe con que me gusta a mi tú sabes el traguito ese que te enseñe el buchana con el agua con el agua con el agua si no eso es normal es una gilepa a mi manito yo me bebo fácilmente hasta dos buchanas me puse pede en the wall el otro día mire líder tú sabes con que yo lucho con mi demonio haciendo ejercicio usted sabe usted sabe yo soy enfermo pero a usted no le gusta a usted el que lo impulpo en el gym fui yo no tú me diste la luz yo la hacía pero el que me dio la disciplina paloma tú sabes quién fue bombón yo llegué a europa y bombón marchó el ploche así y tú con ese barrigón tú un carajito con ese barrigón tú estás loco y yo aprendí cuando yo le vi a bombón el estómago tú sabes que yo dije cuando vuelvo vengo con cuadritos y cuando llegué en el aeropuerto le dije dime ahora yo así rayado coño está duro entiende no yo no le bajo a eso nunca y mira que le voy a montar la pura depresión y de todo me da o no depresión pues esa mierda para mí no existe casi pero un malo momento cuando veo estos tigres en el gimnasio fronteando y tú sabes que yo estaba vuelto un animal no puedo por el accidente que no se vayan a equivocar y crean que yo estoy de quemar yo no puedo levantar peces yo le doy un suplá a cualquiera pero ese accidente que tuve se me pusieron una vaina placa tornillo y de todo y no puedo que joder con peces pero estamos ready líder podemos seguir hablando pero amaneceríamos aquí no verdad es verdad si no verdad y me he cohibido por el respeto yo creo porque usted sabe que cuando andamos en el inframundo con personas repugnantes y de tono pero líder estamos estamos bien fue un placer líder hablar con usted yo creo yo creo que estamos mayo abril allá se va para Nueva York en esos días no yo me voy marzo pero yo vengo para atrás recuerde líder que usted se puede ir por allá usted sabe que hay sitios que están más cerca de allá por ejemplo de Miami para Italia son como 6-7 horas está más cerca que de aquí yo también tengo conflictos porque me traen a mi muñequito tú sabes que duró poco tiempo con él me traen la última acquisición para acá déjeme déjeme tirar el disco con Rochi con la perversa con Sherry prender la vaina para volver a hacer party de todo se le quiere y usted sabe todo es sin mitos la plebana podcast